Que tal mis amigos, como siempre me gustó de saludarlo, su amigo el cafecito de Conjunto 4 Norte Y en esta ocasión para recomendarles la página Norteño Music MX Es una página de Youtube donde los más norteños están ahí Recuerden, Norteño Music MX, apoye esa página, dele like y compártala por favor De parte de su amigo el cafecito y todos los que entriéramos el Conjunto 4 Norte Se las recomendamos